Cecilio de los Altos, mi Cecilio. ¿Cómo te va? ¿Está aburrido o qué? No, estoy muy divertido. Contento de estar contigo. Un placer estar contigo, con Vero, con Paco, con Armandito. Un saludo a toda la Unión Americana y a todo el mundo. A ver, ¿con qué quieres que empecemos? Con la encuesta, ¿te parece? Va, dale. Bueno, repasemos entonces la encuesta para que ustedes participen con nosotros en Punto Final y la presentamos a continuación. Pregunta para los americanistas y los antis. ¿Qué rival prefieren que enfrente a la América en cuartos de final? ¿Santos, León o qué? Le echen al que sea. Y es que con la estadística presentada en la editorial de un servidor, hablamos de las eliminatorias en donde esos dos equipos, mi Cecilio, mira. ¡Pum, pau! ¡Good bye! Correcto, ahora... ¡Chao! Ahora, está muy bien porque digo, al final de día esto es historia. El fútbol es historia y uno lo tiene que decir. A mí me tocó una de estas, me acuerdo allá por el 2010, me parece a mí, donde nos elimina el equipo de Santos, nos gana 1 a 0 en el Azteca y luego creo que en Santos, no me acuerdo bien, pero creo que en Torreón empatamos y quedamos afuera de la final o de la semifinal, no me acuerdo bien cómo era. A ver, te explico. Sí, León en momentos y ese León de Matosas, sí fue mucho mejor que el América. Ese Santos que a mí me tocó fue mejor que el América en todos los aspectos. Ahora, viendo a Santos hoy, viendo a León hoy, América tiene dos escalones encima de los dos equipos y los puede enfrentar a los dos donde sea y le puede ganar a los dos donde sea. Pero, estoy contigo. Estoy contigo. Pero, 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 fútbol mexicano. Pero, antes de despeinarnos en el debate, les parece si les presentamos lo que dice tu entrenador, André Yardín, en un podcast con respecto a qué se siente dirigir al América y cuál es la postura como entrenador, ofensivo, defensivo. Pongamos atención. Creo que, que, o que hace un jugador y un entrenador soportar la presión de un gran club es, o cuánto tú te preparaste para, para estar donde estás, ¿no? Y yo, yo soy un, un entrenador que me gusta el contacto con el jugador, de estar muy junto. Me considero un de ellos, de verdad, no porque soy jugador y sí porque estoy en un grupo que, que, que está peleando por, por los mismos objetivos, entonces, estamos juntos. Estamos todos con el mismo objetivo, quiero ganar más que todos, o igual a todos. Sí, sí. Bien, juegan once, esta es la mayor dificultad que cualquier entrenador tiene, y aún más, y con, con un elenco que igual tenemos aquí, es que todos quieren jugar. Pero, tengo que elegir los once que empiezan, después tengo que elegir más cuatro o cinco cambios dentro del partido. Pero, mis objetivos es ganar todos los partidos, y creo que todos están con este mismo objetivo. Y aceitar que, por veces, están elegidos, otras no, pero, al final, estamos en el mismo barco. Y, bien, aquí estoy, un club que también siento que tiene, por cultura, jugar muy bien, jugar un fútbol ofensivo, y ser campeón, y trabajar por títulos. Entonces, me encanta estar en este momento donde estoy, porque mi ADN siempre fue este, ¿no? De buscar las conquistas, pero mirar muy alto, ter como parámetro los mejores equipos del mundo. Yo encontré ya un equipo que jugaba de una forma bastante ofensiva, ¿no? Que me encanta, de cuando era rival, era siempre una preocupación, un dolor de huevos, como se dice, ¿no? Mi papel en este primer momento fue intentar dar un poco más de orden defensiva, de responsabilidades defensivas, de hacer al equipo encontrar un equilibrio que pueda atacar sin estar tan preocupada con los contragolpes, o con las formas de defender. Él es André Yardín, en la comparativa con el Tano Ortiz, que también fue entrenador en el clausura 2023. Vean la cantidad de victorias. El brasileño supera por tres al estratega sudamericano. En empates, también tiene menos, y derrotas están exactamente igual.